Me pregunta aquí que si yo estoy usando mascarillas y digo, no de usted que ya estoy viejo y tengo que hacerlo. Saludamos a Armin Sánchez hasta el Chilamatal, San José de Guzmapa, oyendo el juego dice, papá Armin Sánchez. San José de Guzmapa, allá en la zona del padre Fabriato, yo sabía que eso fue fabuloso. El padre Fabriato dejó a una cantidad de gente preparada en este país. Ahí habían evanistas, mecánicos, eléctricos, albañiles, quien no pasó por ahí y algunos llegaron a ser profesionales después. El padre Fabriato andaba con una sotana que había que retirarle el charro. Rota, ya se miraba a Celisa de viaje, con unos zapatos negros, zapatos tipo burro que le llamaban en la época. Y pedaleaba bastante y agarró tantos chavalos de la calle que los fue llevando para allá a Guzmapa. Ahí tenía a donde iba sacando chavalos de la calle para ser las buenas personas. Y lo logró por muchos años. Por eso es que... Un batazo largo, elevado por el jardín izquierdo, largo, 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 largo. La bola se fue de cuadrangular. Bota la pelota Jim Rigby allá por el jardín izquierdo, cuadrangular solitario. La primera carrera para el equipo de la costa, votando la pelota a Rigby después de dos turnos fallados. Incluso el ponche del cuarto episodio. Logra engancharle una pelota ahí a Walter López, que se la deja finalmente ahí, prácticamente en el centro, depositándole la pelota en territorio del jardín izquierdo. Larga la conexión desde que salió. Logramos ver que esa pelota iba a pasar la barda. Y de esta manera el equipo de la costa caribe rompe el centro.